Seguimos con noticias principales. La ex maestra del CCSD que fue golpeada por un estudiante de la preparatoria El Dorado en 2022 está demandando al distrito escolar. La mujer afirma que el CCSD sabía que las escuelas tenían una falta de seguridad pero no tomó medidas oportunas. Ella alega que el distrito nunca le informó sobre preocupaciones de violencia o falta de seguridad en El Dorado antes de ser contratada. El estudiante Jonathan Martínez García, entonces de 16 años, atacó a la maestra el 7 de abril de 2022 según reportes y se declaró culpable en abril de 2023 de intento de asesinato, intento de agresión sexual y agresión con el uso de un arma mortal que provocó daños corporales sustanciales y en junio de 2023 fue sentenciado a entre 16 y 40 años en prisión. Thomas Randolph, de 69 años, fue condenado por un juez de distrito de 60 años a cadena perpetua en prisión estatal por contratar a un sicario para matar a su sexta esposa y también por asesinar al sicario. El asesinato de Sharon Randolph y Michael Miller, quien había trabajado para Randolph como handyman, fue en el 2008 según registros judiciales. Más de 3.3 millones de dólares en fondos federales ayudarán a mejorar la seguridad vial en Las Vegas. Anunció la congresista Susie Lee, quien dijo que con esta subvención se colocaron 3.500 luces LED en toda la ciudad y 850 millones se destinarán a la Comisión Regional de Transporte para instalar espejos de video en 425 vehículos de transporte público y todo esto para evitar los accidentes y muertes en las calles y carreteras que siguen en aumento.